¡Ajá! ¡Sí! ¡Etcétera! Rebeldes de miles de palabras del diccionario oficial Boludos en ciudades de cemento y cristal No acostumbrado el maite influye por mis arterias Fomentando la miseria de empresas musculosas Que tienen fuerza pero cuando hay que pensar crujen sus columnas No te sientas superior menos en físico Que siempre hay alguien que te pueda y te dejó insignificante como insecto Proyectores proyectan películas flamantes Errantes desplantes con guantes en Rocky III Repitiendo millones de lecturas, hablando con todas las esculturas Aprendiendo a ser más sincero, con el tiempo mi paciencia perdura Rebel 2011 no estar más Rebel espectro 2013 Depresión caminando bajo la oscuridad Nunca estoy bien físicamente ni mental Pero mi alma está pacífica como Buda en las montañas Escuchando todo estilos y géneros de la música Tengo una selección de contenido Desde la cumbia hasta heavy recontra heavy metal Y yo me muevo en el maitén El maitén El maitén El maitén Me leo una atalaya y me pongo nervioso cuando no tomo mates un día Absorber las enseñanzas más puras y buenas Fragancias en lo natural de las atmósferas de cada planeta No me gusta la dependencia de ninguna falopa No fumes ni cigarro que no te lo impulge ninguna tropa La definición de santo le queda grande al humano No hay perfección pero sí creo que hay buenos extremistas en el mundo Flamencos rosados, tornados, contaminación, la mitología escondida en cada rincón Experimentos latentes no hay conformismo para el millonario Con más altos que neuronas funcionando Drogas aconsejando a los que nunca aconsejaron bien Mañeto se lucra de cada persona que logra manipular en su TV o en diarios como el Clarín En tu ecosistema, del ecosistema, contaminación Los millonarios quieren el futuro que ellos mismos contaminaron No se acuerdan, algunos tardes pero igual A sus hijos los quieren ver en Harvard Pero su monopolio les sacó la educación a miles de niños más Y yo me muevo en el maitén El maitén El maitén Y yo lo pienso acá se ve El maitén El maitén Y yo me muevo en el maitén El maitén El maitén El maitén El maitén El maitén Y yo me muevo en el maitén El maitén El maitén El maitén Este es un acto El maitén El maitén El maitén El maitén